Noriel me encanta, yo creo que el que sigue mi carrera de cerca sabe que me encanta grabar con los artistas de aquí, yo soy mitad dominicano, yo me siento que soy de aquí también, he grabado con un montón, tú sabes, con Chelo, con La Manta, con Buloba, Amenazzi, que es mi hermano, Alfa, que es mi hermano también, y por ahí faltan un montón de colaboraciones más que tenemos por allá. Bueno, Noriel, sabe que han pasado diferentes generaciones de la música urbana, esta es una de las generaciones que ha tenido más pasión a través de las redes sociales, como en una conferencia que acaba de mencionar, ¿cuál es la clave de ustedes que ha sido, que ustedes, la nueva generación, han conectado tan rápido, han llegado tan lejos, tan rápido? Yo creo que la nueva generación, más que todo, tiene una bendición que se llama exactamente eso, las redes sociales, que nos ha permitido crecer mucho más rápido que quizás otras generaciones que solamente tenían oportunidades en una televisión o en una emisora, ¿me entiendes? Las redes sociales se han vuelto una herramienta que, si nos quitan eso ahora mismo, nos perdemos, ¿me entiendes? Porque es algo del día a día, es algo que conecta con los fanáticos, con los artistas, con los del medio, ya tú no necesitas el número de teléfono de nadie prácticamente, ¿me entiendes? Si tú quieres contactar a la fulano, tírala el DM, ¡pam! Y le llega más rápido, ¿me entiendes? Las redes son importantes. Has hecho muchas colaboraciones con muchos exponentes urbanos, ¿cuáles tú crees que te f***? Bueno, me falta grabar con esta persona. Balvin, impuesto para Balvin. Balvin, ¿está viendo el video? Y puesto para Balvin. A parte de J Balvin, ¿ya tienes algunos planes? ¿Con él? ¿Con otros artistas? Sí, claro, claro, nosotros siempre estamos en constante colaboración, a mí me encanta hacer mucho featuring, a mí me encantan los temas que sale mucha gente, ¿me entiendes? Sí, eso es el fuerte de ustedes, que ha sido que han colaborado juntos, ¿tú crees que ese sería el consejo que tú le darías a los ponentes dominicanos para que tuvieran esa misma, que es ustedes? Claro, claro, en la unión está la fuerza, eso está más que claro, ¿me entiendes? Premando entre toditos juntos, van a llegar más lejos. Una pregunta, ¿quién copió a quién? ¿Tú a DJ Topo o DJ Topo a ti? Yo ni sabía que DJ Topo tenía el pelo azul. Sí, porque Santiago mantiene subir una foto ahora mismo, ahora mismo. Santiago, un charlatán, Santiago está cabrón. No, pero me acabo de enterar, leí el Topo, vamos a hacer una encuesta, luego voy a subir una minta a una encuesta. ¿Tú crees que esos flow nuevos que tiene, esos nuevos cambios, que las personas vean, que no sean lo mismo? Claro, porque es que uno mismo se aburre de ver lo mismo todos los días, o tú vas, si tú estás viendo una serie, tú vas a ver el mismo capítulo todo el tiempo, ¿no? Tú quieres capítulos nuevos. Oye, a las uñas como Nicky Young y como Bad Bunny. Coño, yo no sé si llego hasta allá, pero no te voy a decir que no, yo no sé. Pero viene ahí, Noriel, mil gracias, de verdad, bienvenido a nuestro país, y de verdad la música tuya ha ayudado a muchos dominicanos también a que también puedan estar en otras tierras extranjeras, gracias a tu éxito. No, amén, y que vienen muchas más por ahí las que faltan todavía, muchas bendiciones, estamos activos, mi rey, gracias por todo. Gracias.